Buenos días a todos. Comenzamos con la rueda de prensa previa que este domingo nos enfrenta a Lenovo Tenerife en su pista. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho. Bueno, pues la primera de diciembre, Moncho. ¿Están todos bien los chicos, los internacionales vinieron sin problemas? ¿Se han podido trabajar hasta ahora bien? Sí, bueno, ayer fue el primer día que trabajamos todos, los que están sanos, sí llegaron bien, sin problemas, tanto Virutis como Tommy como Cassius. Las bajas conocidas son, bueno, la de Ale Suárez, que ya conocéis. Y bueno, Álvaro la semana pasada tuvo ahí un proceso febril, importante, y bueno, no está al 100%, pero está entrando con nosotros. ¿Qué habéis buscado estos días en los que el equipo, bueno, ha estado sin competir, no? Porque ahora, bueno, arrancamos ya para no parar, hasta mediados de mayo. Sí, pues, fundamentalmente mantener el estado de forma de aquellos que se quedaron aquí. La verdad que estoy muy contento con la semana pasada porque no es fácil para los profesionales trabajar solo con ocho jugadores, porque, como bien os dije, Álvaro, pues, estuvo prácticamente toda la semana de baja y, bueno, lo que buscas es eso, pues, mantener el estado de forma, mejorar estados individuales, y, bueno, pues, esperar a la llegada de todos para poder incorporar el trabajo de cinco contra cinco, ¿no?, que es lo que hemos empezado a hacer esta semana. Una de las carencias en los partidos saldados con derrota antes del palón, pues, todos coincidimos en que, bueno, pues, porcentaje de acierto, el no acertar. ¿Eso se puede entrenar? ¿Es simplemente insistir? ¿Es esperar a que aparezca la inspiración? No sé. Bueno, yo creo que hay una parte, un poco de todo, ¿no?, el análisis que hay que hacer a la hora del desacierto, siempre os digo lo mismo, es ver por qué fallas, ¿no?, en ocasiones simplemente es que fallas, ¿no?, porque tienes un mal día, ¿no?, y jugadores que tienen una trayectoria de porcentajes incluso en esta temporada, pues, ahora está en un mal momento, yo creo que como entrenador lo que hay que hacer es, primero, premiar siempre que la lectura sea correcta, es decir, estar solo, hay que seguir invitando a que el jugador tire, que sienta la confianza del cuerpo técnico de los compañeros, ¿no?, eso es fundamental, y luego el trabajo individual. Este tipo de cosas se suelen curar con un buen partido, ¿no?, ese día que te sale todo y recuperas, ¿no?, porque en ocasiones ya te enfrentas a un enemigo psicológico, ¿no?, lo que en teoría debe ser una acción en la que te sientas muy cómodo, por usar la metáfora del fútbol, ¿no?, aquel que ha fallado dos penaltis, pues en el tercer penalti que le toca tirar, dice, caramba, la portería parece que se estrecha, ¿no?, y se hace más pequeña, es un poco esto, pero en el momento que eres capaz de anotar, pues, recuperarás. Y repito, ¿no?, creo que exista mejor receta que el trabajo, lógicamente, y seguir trabajando, y la confianza de tus compañeros y del cuerpo técnico para que sigas tirando, porque las acabaremos metiendo. Y en ocasiones relacionado con este problema psicológico, no hay que olvidarse que los mejores tiradores, de cada diez tiros fallan cinco, y meten cinco, ¿no?, entonces que no te pase factura el cometer un error, porque eso fue una parte de la estadística y del juego. ¿Te hace falta que esos cinco de diez, que los cinco que falles, que no sean los dos, tres primeros, por ejemplo, a Henry, por el tema psicológico, ¿no?, que yo creo que... Bueno, pues claro. ...que yo creo que muchos partidos, joder, no aumenta el primero, no aumenta el segundo, y parece que por ahí ya... Sí, lógicamente te influye, repito, si tú sientes que detrás está la confianza de los compañeros, en la confianza del cuerpo técnico, pues lógicamente te vas a encontrar más cómodo o sentirte con más fuerzas para tirar la siguiente, ¿no? Y en eso estamos, pero no solo con Henry, ¿no?, sino con todos, porque, como bien dices, ha habido varios partidos que se nos han escapado por la falta de acierto, en nuestro caso, o por el superacierto del rival, ¿no?, que también ocurre, que es la otra cara de la moneda. Mirando, bueno, cómo está la clasificación, por ahí abajo sobre todo, y viendo cómo también algunos han empezado a ganar, caso de Betis, por ejemplo, ¿va a ser la liga más dura para alcanzar el objetivo de los últimos años? ¿Pinta así? Sí, echando la vista atrás en estos años todos que llevamos, sería que año no hemos dicho esto, ¿no? La liga CB pierde calidad, la liga CB tal, sin embargo, yo creo que todo lo contrario, es una liga muy potente, todos los equipos son muy buenos, y yo creo que va a ser tan duro como todos los años, ¿no? Tan duro como todos los años, aunque quizás este año, a estas alturas de clasificación, digamos, vamos todos un poco más apretados, ¿no?, pero ni siquiera llevamos todos el mismo número de partidos jugados, ¿no? Entonces, es una reflexión que no hago, porque realmente no te aporta nada, ¿no? Si vas a la más dura, a la menos duro, tenemos que centrarnos en lo siguiente, y lo siguiente es el partido contra Tenerife. ¿Cuándo se te recuerda? Bueno, cuando recordamos, porque es un dato que está ahí, nunca, Moncho Fernández, el obrador de Iro ha ganado a la pista del Tenerife. Supongo que por ver el vaso lleno, medio lleno, dirás, pues alguna vez será la primera, ¿por qué no el domingo, no? Sí, 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 alguna vez, sí, con el obrador de Iro la verdad es que no hemos ganado nunca allí, alguna vez hemos ganado en Tenerife, pues eso, alguna vez será la, alguna vez tendrá que ser la primera, estadísticamente estamos más cerca de romper esa mala racha. ¿Qué destacarías este? Bueno, en Temporadón ahí están quintos, y bueno, con una plantilla larga, de calidad, ¿por dónde se le puede meter mano? Bueno, puede incluir o no el parón, que nunca, siempre es una incógnita como se vuelve a la competición, después de más de dos semanas sin... Bueno, un parón más pequeño que el nuestro, ¿no?, porque han tenido la, en la Copa, y seguro que a muchos jugadores, veteranos, como tiene Tenerife, les habrá venido bien el descanso, aunque seguro, conociendo a Chus, han trabajado mucho, seguramente, y bueno, y luego como todos han tenido jugadores en las ventanas, ¿no?, o sea que, bueno, yo creo que esto no les va a afectar demasiado. Respecto a las... Bueno, pues, siguen teniendo la impronta de lo que suelen tener los equipos de Chus, ¿no?, un equipo que tira mucho y muy bien de tres, el equipo que mete más canastas asistidas de la liga, y eso no es solo por Marcelinho o Fittipaldo, sino por el estilo de juego, un equipo muy, muy... Bueno, que comparten muchísimo, no es algo muy poco egoísta, el dato yo creo que es demoledor, ¿no?, es el... Yo creo que el dato que mejor refleja es el estilo de juego de Tenerife, es un equipo que se pelea muy bien las ventajas que tienen, las intenta aprovechar, y desde el punto de vista ofensivo son uno de los mejores equipos de la liga, en estilo y en acierto. ¿Es el equipo mucho que mejor trabaja el tiro de tres? Sí, es uno de los equipos que mejor lo trabaja porque, pues, prácticamente, ¿no?, todos los jugadores son capaces de tirar de tres, yo creo que lo único que no tira es Sermadini, pero después Wiljer, que juega en la posición de cuatro, como sabéis, es auténtico especialista, Suleimanovic, el propio Frank Guerra, tira de tres, y, por supuesto, todo el perímetro. Es un equipo que, como te digo, se pasan tan bien el balón, que cuando los equipos se cierran en esas ventajas interiores, que son capaces de generar en los posteos del cinco, los posteos del cuatro, son, como digo, repito, capaces de leer esa ventaja y buscar al compañero mejor situado. Las acciones de picar gol, lo mismo. Las acciones de salidas bloqueadas, con gente como Sastre, como Saling, ¿no?, que son auténticos especialistas. Es evidente que son los equipos que tira más de, bueno, no es un DAP, es un equipo, segundo equipo, me parece, que tira más de tres de la liga. Marcelinho es un dolor de cabeza para cualquiera, pero particularmente contra el Obradoiro, porque parece que suele estar siempre inspirado, y además sabes más o menos lo que te va a hacer, y aún sabiéndolo, lo hace, ¿no? Sí, aún sabiéndolo, lo hace, lo hizo el otro día contra el Juventud, lo hizo contra el Madrid, lo hizo en el anterior contra el Juventud, claro, es que es Marcelinho Huertas. La gente se olvida que juega en los Lakers, es que es un súper jugador, súper jugador. Y todos sabemos lo que hace, y se lo hace a todos, ¿no?, porque es de esos jugadores que tiene ese talento, no solo para finalizar él, que lo tiene, es obvio, sino para, como os decía, si Tenerife es el equipo que mete más canastas asistidas de la liga, Marcelinho tiene un porcentaje muy importante de culpa en ese dato. ¿Quién más lo agradece es Germadini? Pues Germadini y Salin, y yo creo que todos, porque no solo, Germadini también se genera en muchas acciones, a través de la táctica, donde lo busca el equipo, pero yo creo que todos se benefician, porque su capacidad de lectura y visión, yo creo que es, nunca puedo decir, este es el mejor, ¿no?, porque hay muchísimos buenos, pero, que es muy bueno en eso, Marcelinho, es obvio, a él y Fittipaldo. Listo, gracias. Finalizamos lo de tres.